Ha llegado el momento de hablar de Fantasy Football. Para algunos la oportunidad de reivindicación, para otros es el momento para continuar el dominio de su liga. Sea sincero, de estos dos, ¿cuál eres tú? Aquí en Fantasy Corner Football Edition te llevaremos paso a paso, desde la pretemporada para ir analizando cuál será la estrategia del draft de tu liga, luego haremos el recorrido de la temporada regular, hasta llegar a los playoffs. Recuerde que el draft es solo la base de un equipo exitoso. Sabemos que habrán tropiezos en la temporada. Jugadores jugarán por debajo de la expectativa. Otros lamentablemente sufrirán lesiones. Pero para eso estamos aquí. Te cifraremos juntos cuál será el plan de acción. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento del día que estás viendo esta grabación, bienvenidos a otra edición más de Fantasy Corner Football Edition. Trae ustedes por Sports R.O.S. Podcast. Mi nombre es Charlie y les recuerdo que pueden conseguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Todo con nuestro nombre Sports R.O.S. Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de la sexta semana de la NFL. Ya se han empezado a despegar equipos en el mundo de fantasy fútbol. Hay equipos que están empezando a contemplar realmente dentro de sí cuál van a ser sus movimientos. Y vamos a comenzar rápidamente con las noticias o las lesiones de mayor impacto en el mundo de fantasy fútbol para esta semana número 6. Se mira la semana número 7. Muchas lesiones, lamentablemente, dentro de las lesiones de hamstring y las voy a mencionar todas de corrida. El running back de los Jacksonville Jaguars, Travis Etienne. El running back de los Cleveland Browns, Jerome Ford. El tight end de los Philadelphia Eagles, Dallas Goddard. El running back de los Tennessee Titans, Ty J. Spears. Esos cuatro jugadores sufrieron lesiones del hamstring y ya todos han sido designados week to week. Esta designación no era tan común en pasadas temporadas. Esta temporada la hemos empezado a ver un poquito más de cerca. Y lo que significa es que es bien probable que esta próxima semana ese jugador no vea acción y que entonces ya entrando a la próxima semana entonces empiece a el equipo a monitorear su progreso en torno a la lesión y ve posiblemente pues entonces activarlo nuevamente. Pero las designaciones de week to week, cuando usted ve esta designación, pues tenga en mente de que es bien probable que ese jugador vaya a perder esa primera semana de acción, a lo mejor otra semana. Y lo único positivo es que si no lo ves que lo activan en el IR, pues significa que va a estar menos de cuatro semanas en torno a perder de acción. Pero aún así, las lesiones de hamstring son bien preocupantes porque sabemos que son lesiones que pueden a lesionarse y entonces pues eso es algo que pudiera afectar a los equipos y a los dueños de estos jugadores. Así que mantengan en observación a Travis Etienne, Jerome Ford, Dallas Goddard y Tajay Spears porque la expectativa es que esos cuatro jugadores estén perdiendo tiempo de acción. Por su parte, el wide receiver de los Green Bay Packers, Dontavian Wicks, sufrió una lesión del hombro y ese jugador también ha sido designado week to week, lo que se espera de que esté perdiendo por lo menos una semana de acción. Así que manténganlo en observación. Por su parte, el wide receiver de los New Orleans Saints, Chris Olave, sufrió un concussion y lamentablemente para los dueños de Chris Olave, los Saints juegan este jueves, por lo que significa verdad que es bien probable que Chris Olave esté fuera. Aún así, todas las lesiones de concussion hemos visto que la inmensa mayoría de los jugadores que están sufriendo concussions tienden a perder por lo menos una semana. En el caso de Malik Neighbors, wide receiver de los New York Giants, ha perdido dos semanas por concussion y sabemos la historia de Tuba Tango Bailoa, que ya en el mito vamos a hablar de Tuba Tango Bailoa de igual manera, pero pues manténganlo en observación. Chris Olave, la expectativa es que no vaya a haber acción esta semana. Y también el wide receiver de los New Orleans Saints, Rashid Shahid, se supone que viera acción durante el transcurso de la práctica del lunes que tuvo el equipo y el jugador no estuvo viendo acción. Y el reporte saliendo de la práctica es que Rashid Shahid tiene una reacción de la rodilla preocupante, lo que significa que es bien probable que este jugador también esté perdiendo tiempo de acción aquí, así que manténganlo en observación. Por lo menos en el caso del New Orleans Saints, pues vas a saber cómo pivotar temprano porque juegan hueves, pero aún así pues mantengan estos dos jugadores en observación. Por su parte, Marvin Harrison Jr., wide receiver, rookie de los Arizona Cardinals, sufrió un concollo, ya mencioné, muchos jugadores que sufren concollo que están perdiendo tiempo de acción por lo menos una semana luego de la lesión o la designación del concollo, mantengan a Marvin Harrison en observación. Por su parte, estuvo a Tango Bailoa, concollo, este jugador no había salido mucha información en base al equipo de los Miami Dolphins en torno a cuál iba a ser el futuro de Tango Bailoa. Cuando vimos la lesión del concollo, empezaron a salir las sugerencias de posible retiro, pero el dirigente de los Miami Dolphins mencionó durante el transcurso de esta semana de que la expectativa es que Tango Bailoa va a estar regresando durante el transcurso de la temporada del 2024. ¿En qué momento específicamente es la parte que no se dejó especificar? Pero aún así, si usted tiene a Tango Bailoa en una posición de IR, en una Liga Dynasty, pues son muy buenas noticias, ¿verdad? Porque por lo menos han empezado a salir noticias favorables en torno a la posible participación de Tango Bailoa. Esto también afecta a los jugadores que pertenecen a los Miami Dolphins, entre ellos Torric Hill, ¿verdad? Jugadores que se invirtieron un buen capital de draft pick, que lamentablemente su valor se ha visto malamente afectado dada la ausencia de Tuga Tango Bailoa. Muy buenas noticias para los dueños de Tuga Tango Bailoa y esos jugadores en el mundo de fantasy fútbol. Así que veremos a ver qué pasa con ese jugador. Y por último, una noticia que nos tomó por sorpresa el lunes, durante el transcurso del lunes, el juego de Monday Night entre los Buffalo Bills y los New York Jets, es el hecho de James Cook. Este jugador había estado lidiando, ha estado lidiando ya por varias semanas con una lesión del dedo del pie, el dedo gordo del pie, y lamentablemente cuando se había estado rumorando durante el transcurso de toda la semana de que James Cook iba a ver acción este lunes, lamentablemente durante el transcurso de los calentamientos el jugador no se sentía que podía jugar y lo sacaron, no había acción en el juego, lo cual le crea un boquete a muchas personas en su lino porque lo tenían preparado para usarlo durante el transcurso de esta semana. La verdad es que yo lo tuve, yo lo tengo en mi liga principal, en uno de los running backs, lo había puesto a jugar. No hice ningún tipo de movimiento drástico porque en esa liga me dieron una pela y no había mucho que hacer ahí al respecto, lo mantuve en mi alineación y viviríamos para otro día. Pero en el caso de otra liga que juego, que no lo tengo yo, pero una persona lo tenía, su juego estaba ahí en disputa durante el transcurso de esta semana y se vio afectado por no pivotear a tiempo con James Cook, a pesar de que entiendo que va a ganar el juego porque tenía también a Breeze Hall en ese partido, tenía a los dos activos y entonces en el caso de Breeze Hall he visto lo que pasó en la primera mitad del juego del Monday Night, estoy grabando durante el transcurso del halftime del Monday Night entre Buffalo y los New York Jets, pues Breeze Hall fue una muy buena primera mitad y entonces entiendo que ese jugador va a ganar su semana a pesar de haber tenido a James Cook scratch down. Quiero hacer una salvedad, y esto lo estuve hablando con los muchachos en el chat, en varias ligas, y es el hecho de que si usted tiene un jugador que va a haber acción durante el transcurso del jueves por la noche y usted lo va a utilizar, usted debería utilizar ese jugador en su posición regular. Por ende, si ese jugador juega es running back, es tight end o es wide receiver, no tengas ese jugador en la posición de flex, colóquelo en su posición regular, así usted esté seguro de que no va a haber alteraciones en su alineación porque pueden salir lesiones misteriosas de la nada, especialmente si usted tiene jugadores con designaciones de questionable, ponga ese jugador que va a jugar el jueves en la posición natural de él, sea running back, sea wide receiver, sea tight end. En el caso de los quarterbacks, pero no aplica porque si va a usar un quarterback, a menos que no sea un super flex league, pues mayormente el quarterback va a estar ocupando su respectiva posición. Pero lo que es la posición de flex en ligas regulares, ¿verdad? No super flex en flex, donde puede utilizar running back, guarder receiver y tight end. Usted asegúrese de que cuando usted vaya a alinear ese equipo durante el transcurso del jueves por la noche, antes del partido, colóquese jugador y colóquelo en la posición que le corresponde, en su posición natural, no en el flex, para que usted tenga alternativas entrando el domingo o el mismo lunes por la mañana. De igual manera, si usted tiene jugadores que van a jugar lunes, pues asegúrese de ese jugador si usted, si, si, ¿verdad? Usted está repitiendo, por ejemplo, está utilizando tres running backs y ese jugador, pues, que va a jugar el lunes, usted lo tiene colocado en la posición de running back. Muevan a la posición de flex para precisamente este tipo de escenario donde, por ejemplo, si usted hubiese tenido a James Cook en la posición de flex y no lo puede utilizar porque fue un late scratch, usted puede firmar un backup de los running backs de búfalo, un wide receiver, un tight end, o de igual manera no tiene que ser de búfalo necesariamente, también pudo haber sido de los New York Jets y te das la libertad de utilizar esa posición para movilizarlo, o sea, que mantengan este en observación, es algo que ya lo hemos mencionado en temporadas anteriores. Esta temporada vi a varias personas que les hice el comentario directamente de que, mira, Alesto, y personas que han estado jugando en contra mía directamente, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues, hay que hacer los movimientos para darte la alternativa, que mira lo que le acaba de pasar a James Cook en este momento, un late scratch. Si tú lo hubieses tenido en el flex, por cierto, en mi liga principal yo lo tengo en mi posición de flex. A la larga no lo utilicé y lo dejé ahí puesto en el flex porque la verdad es que estaba cogiendo una pela y no me iban a, necesitaba 50 puntos de un jugador para poder ganar y no creo que ningún jugador que yo vaya a recoger el de waiver me iba a dar 50 puntos. Por ende, terminé, pues, simplemente doblar la bandera y rendirme. Así que, pero veremos a ver qué pasa en esa liga en particular. Pero la verdad es que es una recomendación que deberían de mantener en observación de este punto en adelante. Pasemos a lo que es el waiver wire pickup y el waiver wire pickup de la semana. Voy a estar mencionando varios quarterbacks, varios running backs, receiver y tight ends. Vamos a empezar con dos quarterbacks de inmediato. El primero es el quarterback de los Los Ángeles Chargers, Justin Herbert. Este es un jugador que en algún momento tuvo una grande expectativa. La verdad es que Justin Herbert va a ser un jugador que va a depender de los macheos. Estos son streaming options, especialmente ahora que empezamos los bye weeks, que van a haber quarterbacks regulares que van a estar descansando por su semana de descanso, como esta semana que pasó ahora con Patrick Mahomes. Es bien importante que usted vea los macheos. En el caso de Justin Herbert, usted siempre debe tener en mente que Justin Herbert va a tener un sistema de juego donde van a tratar de favorecer la carrera primero y después de establecer el paseo. Lo único bueno de Justin Herbert que estamos viendo es que vimos esta semana, la semana número 6, es que el offensive line que había estado lesionado, habían tenido dos jugadores lesionados del offensive line, regresaron los dos esta semana, lo que significa que ese offensive line, entonces ahora está entero, lo que significa que Justin Herbert va a tener protección. Lo único malo es que hubo varias situaciones con sus wide receivers, que están medio tocados, nada grave, pero mantenga el equipo en observación, pero Justin Herbert yo creo que es una muy buena opción ahora que llegó su offensive lineman a posiblemente, dependiendo de los macheos, especialmente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando juegan con los Kansas City Chiefs, que están en la misma división y otras macheos, a lo mejor al estar perdiendo, juego cerrado, pues va a tener la oportunidad de pasar más la bola. Así que Justin Herbert yo creo que es una muy buena opción, especialmente ahora con el offensive line. ESPN 36%, Yahoo 40%. En el caso de otro jugador que yo pienso y lo mencioné en la pasada semana, lo voy a volver a mencionar, no solamente la semana pasada lo mencionaba para el jugador, pero de igual manera lo mencionaba en el hecho de que si él está activo, él va a afectar a otros jugadores que son posibles opciones para waiver wire pickups de otras posiciones. El quarterback de los Indianapolis Colts, ahora mismo, Joe Flacco. Joe Flacco en ambas plataformas, tanto en ESPN como en Yahoo, está en 7%. Joe Flacco está poniendo números y está tirando la bola. La verdad es que Joe Flacco, mientras Joe Flacco esté como el quarterback inicialista de ese equipo, no solamente él puede ser una posibilidad para un waiver wire pickup, ¿verdad? O streaming option, dependiendo del macheo, ¿verdad? No, este no es un jugador que usted va a empezar semana tras semana. Vuelvo y repito, estos dos jugadores que estoy mencionando, quarterback, son para tú, pues, suplentar a tu quarterback inicialista porque va a estar en el bye week, entonces buscarla dependiendo del macheo. Bien importante son matchup dependence, o eso hay que mantenerlo en observación, pero esos son los dos quarterback que voy a estar mencionando. A nivel de running backs, hay varios nombres de running backs entrando esta semana de waiver wire pickup que me llamó mucho la atención, así que aquí, bear with me aquí, pero pues, el primero que voy a mencionar es Sean Tucker. Sean Tucker es el running back de los Tampa Bay Buccaneers. Ahora mismo está en un por ciento de ownership, tanto en ESPN como en Yahoo. Sean Tucker, dado la situación de que Rashid White está lidiando con varias lesiones en estos momentos, es un jugador que Sean Tucker tuvo una explosión de puntos esta semana. Obviamente, la situación de que Tampa estaba dando una paliza y White había estado lidiando con varias lesiones, pues, determinar dónde descansa la White y limitarlo, y entonces, pues, darle la oportunidad a Sean Tucker, que estaba jugando muy bien. Pero aún así, es un jugador que deberían de, por lo menos así sea para Hank Off the White, deberían de tenerlo en observación para waiver wire. Otro jugador que ya lo había mencionado la semana pasada, pero su porcentaje de ownership no pasó por encima del 50 por ciento, es Tyrone Tracy. Este es el running back de los New York Giants, jugador que va a tener las oportunidades porque Sinko Chary ahora mismo está lesionado. Esto es otro jugador que, a pesar de que la ofensiva de los New York Giants no lució bien, se espera de que Malik y Neighbors esté viendo, esté regresando a la alineación durante el transcurso de la próxima semana, semana número siete, lo que significa que van a tener más armas ofensivas, lo que significa que no solamente vas a poder meterte en la caja y defender la carrera, sino vas a tener que respetar el juego de Malik Neighbors, lo que eso va a favorecer el running game de Tyrone Tracy. Otro jugador que, tomando en cuenta ahora mismo lo complicado que es la posición de running back Tyrone Tracy, debería estar por encima del 50 por ciento en todas las ligas, así que echen un vistazo en sus ligas, por si acaso. De igual manera, otro jugador que yo traté de afirmar en todas las ligas que tengo, lo tengo en Dynasty, lo tengo en una de las ligas Readeros, es Tank Pixby, running back de los Jacksonville Jawors. Lamentablemente, pues, ya mencioné el hecho de que Travis ETN sufrió la lesión del hamstring, está week to week. Es ofensivo de Jacksonville, no ha estado luciendo bien, pero aún así, Tank Pixby es el running back inicialista que va a estar viendo acción. Si Travis ETN pierde tiempo de juego, si va a empezar, yo quiero tener un running back inicialista, así que échale un vistazo a Tank Pixby, 44 por ciento en IFPN, 63 por ciento en Yahoo, ¿verdad? Y me gusta recomendar de 50 por ciento para abajo, pero aún así, dado la situación de que pege una discrepancia entre las dos plataformas, pues lo menciono como quiera, Tank Pixby, running back de los Jacksonville Jawors. Otro running back que también está viendo tiempo de acción, dado a la lesión de Romande Stevenson, es Antonio Gibson de los New England Patriots, al momento 43 por ciento en IFPN, 50 por ciento en Yahoo, otro jugador que deberían echarle un vistazo. Esa ofensiva ahora hizo la transición a Drake May, que es su quarterback rookie. No lució espectacular, pero es atrevido, así que ellos van a tratar de mover la bola y significa que Antonio Gibson, al ser un running back inicialista en estos momentos, pudiera ver acción de igual manera. Échale un vistazo. Otro running back que mucha gente a lo mejor no le echó un vistazo esta pasada semana, dado a que estaban en el bye week, es Ty Chandler, running back de los Minnesota Vikings. La expectativa es que Ty Chandler es el running back inicialista de este equipo y me sorprende que verlo en un porcentaje de ownership tan bajito, 33 por ciento en IFPN, 28 por ciento en Yahoo. Ty Chandler debería de estar en más de 50 por ciento de las ligas, tomando en cuenta de que esa ofensiva está jugando muy bien, la de Minnesota Vikings. Ya tuvieron su bye week, de este punto en adelante es de por ir para abajo, ¿verdad? Así que mantengan a Ty Chandler en observación. Por su parte, otro jugador que me río bastante cada vez que lo veo y lo recomiendo, porque lo llevo recomendando desde la primera semana, es Alexander Mattson. 33 por ciento en IFPN, 51 por ciento en Yahoo. Está ahí raspando en Yahoo. Este es el running back de los Las Vegas Raiders. Mucha gente me sigue escuchando mencionando a Alexander Mattson. De seis semanas, Alexander Mattson ha estado en doble dígito en cuatro de ellas. Mi gente, Alexander Mattson debe estar en sus lineups o por lo menos en sus equipos, ¿verdad? Si sea en el banco. Es ridículo que todavía en ESPN esté por debajo del 50 por ciento y raspando el 50 por ciento en Yahoo. Su porcentaje de ownership debe estar más alto. Otro jugador que tiene una interesante participación en su equipo es Tyler Algier. Mucha gente invirtió un capital bastante alto en su draft en B. John Robinson de los Atlanta Falcons y Tyler Algier está viendo mucha acción durante el transcurso de esta temporada, especialmente estas últimas dos semanas. La razón por la cual eso está pasando es porque B. John Robinson también está lidiando con una lesión del hamstring, el cual no ha visto, se ha mantenido activo, pero un jugador que no ha estado administrando, por ende, le han dado la participación a Tyler Algier. Esta semana los Atlanta Falcons aplastaron a los Carolina Panthers y Tyler Algier tuvo muy buena, muy buena semana y en una de las ligas de readers que me dieron una paliza, el jugador que jugó en contra mía se vio la obligación de buscar a Tyler Algier y utilizar a Tyler Algier y Tyler Algier me la dejó caer. Así que es un jugador que también debería de mantenerlo en en sus equipos. Al momento, 43% en ESPN, 30% en Yahoo. Mínimo, mínimo. Si usted tiene a B. John Robinson, usted debe tener a Tyler Algier como su handcuff. Echen un vistazo a Tyler Algier de los Atlanta Falcons. Y por último, y dado la situación de la lesión de James Cook que se acaba de anunciar esta semana, lo que pude ver de la primera semana, de la primera mitad, perdón, del juego de Buffalo y los New York Jets. Ray Davis se vio muy bien. Ray Davis, backup running back de los Buffalo Bills, 10% en ESPN, 13% en Yahoo. Obviamente estoy seguro que ese porcentaje aumentó bastante durante el transcurso de la noticia de James Cook durante el lunes. Aún así, está por debajo del 50% por la clásica milla. Así que Ray Davis de los Buffalo Bills debe ser una alternativa para todos esos dueños de James Cook y otros running backs que ahora mismo están lidiando con lesiones. Por su parte, voy a pasar a la posición de wide receiver. Un wide receiver que me está llamando mucho la atención porque ha tenido nueve targets en los últimos tres partidos, nueve targets o más. Es el wide receiver de los New England Patriots. Ya mencioné que transicionaron a Drake May y Drake May parece que va a tirar la bola, sea su equipo, sea el otro equipo, pero lo va a tirar. Esas son muy buenas noticias, ¿verdad? Para los dueños del mundo de fantasy fútbol. Al menos que usted no sea fanático de los Patriots, ¿verdad? Pues a ti no importa a quién le pasen la bola, después que la pasen. De Mario Douglas. Al momento 2% de ownership en ESPN, 7% en Yahoo. De Mario Douglas está haciendo cosas interesantes en los Patriots. Ellos van a perder muchos juegos, por ende el Game Street siempre va a estar favorable para ellos. Deben de echarle un vistazo de Mario Douglas. De verdad que debe estar por allá arriba. Cuando busque prioridad de waiver wire pickups de Mario Douglas, yo creo que debe ser uno de esos jugadores que debe estar en el top. Otro jugador que mencioné la semana pasada, pero que todavía sigue por debajo del 50% en ambas plataformas, es Josh Downs. Mencionaba, siempre y cuando Joe Flacco esté como el quarterback inicialista de los Indianapolis coach, Josh Downs debe ser una opción. 49% en ESPN, 48% en Yahoo. Vuelvo a repetir lo mismo. Como siempre y cuando Joe Flacco esté en la posición, ese señor debe estar por lo menos en los rosters. Otro jugador que deberían de echarle un vistazo y se van a reír, pero ya salieron del bye week esta semana, bye por ahí para abajo, es Juju Smith-Schuster, 18% en ESPN, 33% en Yahoo. Este jugador tiene de las últimas tres salidas del equipo, tiene seis targets o más durante el transcurso de esas tres salidas, lo cual son muy buenas señales. Sabemos que en el caso de Kansas City siempre es complicado porque los targets se dividen drásticamente, al menos que usted no tenga a Travis Kelsey. Todos los demás son bastante complicados. Aún así, me gusta mucho la participación que está viendo Juju Smith-Schuster en ese equipo. Mantengan a ese señor en observación. Christian Watson, jugador de los Green Bay Packers, dado a la lesión de Tavion Wicks, él va a tener muchas oportunidades, 45% en ESPN, 41% en Yahoo. El problema con Christian Watson es que Christian Watson es un big play wide receiver, pero el porcentaje de touchdowns que hace Jordan Love desde que ha sido el quarterback inicialista de este equipo desde la temporada pasada es bastante alto y aparentemente no piensa mal. Por ende, este es algo que le favorece grandemente a Christian Watson, así que manténganlo en observación. Otro jugador que recomiendo es Romeo Dobbs, también de los Green Bay Packers. Dado la situación de que ese equipo está tirando bastante la bola y ya tienen a Jordan Love en la alineación, la verdad es que ese equipo va a estar tirando la bola bastante y esa división tiene a Minnesota, tiene a Chicago. La verdad es que siempre van a ser esos equipos, van a ser puntos. Por ende, los Green Bay Packers van a tener que competir lindo y bello con esos equipos. Y no mencionar a los Detroit Lions, ¿verdad? Estamos hablando de Green Bay Packers, Detroit Lions, Minnesota Vikings y los Chicago Bears. Todas esas ofensivas están luciendo muy bien. Por ende, eso significa que los Green Bay Packers van a tener que mantenerse en la competitividad de los puntos. Romeo Dobbs, 30% en ESPN, 35% en Yahoo. Manténganlo en observación. Y por último, de los Carolina Panthers, Xavier Leggett, 29% en ESPN, 19% en Yahoo. Este es un jugador que lo están empezando a utilizar más y más durante el transcurso de cómo ha ido la semana. Este es otro jugador que definitivamente el GameScript siempre va a estar a favor de los jugadores de esa índole. Por ende, Carolina no tiene una muy buena defensa. Los equipos les van a estar haciendo puntos. Por ende, Carolina se va a estar viendo en la obligación de tirar la bola. Andy Dalton va a tirar la bola. Realmente Andy Dalton no tiene nada que perder. Por ende, Xavier Leggett va a tener los targets. Otro jugador que está teniendo semanas de doble... ya creo que tiene tres semanas en doble dígito. Este es otro jugador que deberían de mantener en observación. Voy a recomendar dos tight ends. Hunter Henry de los New England Patriots. Lo mismo. Este es un... la transición de Drake May significa que el equipo va a tirar la bola. Eso significa que el Hunter Henry mínimo va a tener oportunidades. 18% en ESPN. 26% en Yahoo. Está disponible. Échale un vistazo. Y Kate Utton tight end de los Tampa Bay Buccaneers. Es ofensiva de Tampa. Está luciendo muy bien. Baker Mayfield está luciendo muy bien. También significa que ellos van a tirar la bola de igual manera. 24% en ESPN. 36% en Yahoo. Así que estas fueron mis recomendaciones para entrando a la semana número 7 de Weaver Water Pickup. Tomen nota. Entonces, en el extra point de esta semana quiero hablar de Caleb Williams. Obviamente, Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears, fue el jugador número 1 seleccionado en el draft de nuevo ingreso del 2024 del NFL. Y la verdad es que Caleb Williams está empezando a demostrar los destellos por la razón por la cual los Chicago Bears envirtieron ese primer pick del draft en él. Las últimas dos semanas, Caleb Williams ha estado por encima de los 20 puntos en el mundo de fantasy fútbol. Caleb Williams tiene una peculiaridad de que corre más de lo que la gente pudiera imaginar. Y está empezando a encontrar esos targets. Tiene a DJ Moore, tiene diferentes targets en ese equipo y la verdad es que ese equipo va a hacer puntos. Y ya mencioné ahorita, esa división es bien peculiar. Tiene a Minnesota que está jugando muy bien. Tiene a los Green Bay Packers que es una ofensiva que va a hacer puntos. Y tiene a los Detroit Lions que hacen puntos de igual manera. Por ende, este equipo de los Chicago Bears siempre va a estar batallando contra muy buenas ofensivas en su división. Lo que eso significa que son seis juegos en división con los tres equipos mencionados. Bueno, Caleb Williams está luciendo muy, muy bien ofensivamente. Y lo único malo de Caleb Williams es que los Chicago Bears van a estar libres esta próxima semana. La semana número 7 no va a haber tiempo. No va a haber acción. Pero tan pronto regrese esta semana, Caleb Williams va a estar contra los Washington Commanders, que es otra ofensiva que está haciendo bastantes puntos. Por ende, van a tener que irse el tome y dame. Arizona Cardinals, New England Patriots, Green Bay Packers. Son los próximos cuatro juegos que les aproximan de los Chicago Bears. Tan pronto finalicen el bye week de la semana número 7. Lo que significa es que si de casualidad Caleb Williams estuviese disponible en su liga. Este es el momento de recogerlo. Pero aún así, las personas que sí lo tienen y que lo han tenido durante el transcurso de la temporada, luego de la semana número 7, esas cuatro semanas, yo creo que ese es el momento de alinearlo con toda la confianza del mundo. Si no fue que no lo empezaste a jugar contra Jacksonville. Si no lo empezaste contra Jacksonville, no sé qué estabas esperando porque es una de las peores defensas. El equipo está completamente destruido y hay que empezar a todos tus jugadores cuando estás jugando contra Jacksonville. Pero ahora definitivamente, estas próximas semanas quiero mencionar, ¿verdad? Y hay que atemperar las expectativas en el sentido de que las dos semanas que ha jugado por encima de los 20 puntos en el mundo de fantasy fútbol, hubo contra los Carolina Panthers y luego contra los Jacksonville Jawors. Eso es fried chicken, barbecue chicken. Pero al final del día, hay que mirarlo como son las cosas. La verdad es que las próximas cuatro semanas van a tener matcheos favorables para ellos. Por ende, va a tener la oportunidad de hacer muy buenos puntos en el mundo de fantasy fútbol. Y las semanas de, eso sí, las semanas de playoff, las semanas que mayormente tienden a ser la semana número 16, 15 y 14. La primera semana de los playoff voy a contra los San Francisco 49ers. Ojo, y luego de eso voy a encontrar la defensa de los Minnesota Vikings, que está jugando muy bien. Una de las mejores defensas, si no la mejor defensa ahora mismo en el NFL. Y luego la semana número 16 se enfrentan a la defensa de los Detroit Lions. Así que Caleb Williams definitivamente que por lo menos estas próximas cuatro semanas en Liga Redraft es un must start. Y luego de eso, pues hay que atemperar las expectativas, ¿verdad? En torno a las defensas que se aproximan luego de eso. Pero aún así me gusta mucho lo que estoy viendo de Caleb Williams, de esa ofensiva. Y esos jugadores de ese equipo están empezando a lucir mejor y mejor. No era casualidad cuando al principio de la temporada estábamos hablando de Caleb Williams y de todos los novatos. Malik Neighbors, Marvin Harrison. La verdad es que siempre mencionaba el hecho de que había que atemperar las expectativas con ellos porque eran jugadores jóvenes y mayormente los novatos van a tener picos, pero de igual manera van a tener bajos. Va a haber mucha fluctuación a nivel de la consistencia de esos jugadores porque son novatos y es bien normal. Pero esta clase de novatos es sumamente poderosa y lo están de demostrando. Brock Bowers fácilmente pudiera ser el number one tight end de esta temporada en el mundo de fantasy fútbol. Malik Neighbors ha demostrado destellos de ser una superestrella en el mundo de fantasy fútbol a nivel de Gary Sheeva, a pesar de haber perdido dos semanas con concusión. Ha sido un jugador de impacto en el mundo de fantasy fútbol ya. Marvin Harrison Jr. de igual manera ha demostrado sus destellos y ahora de repente tiene a Caleb Williams de igual manera demostrando sus destellos como jugador. Así que hay que darle un vistazo a esa clase de novatos y no quiero que se me olvide que también hay otro novato que mucha gente como que pasa, aunque hemos estado hablando bastante de él en las pasadas semanas, tomando en cuenta que este jugador está empezando a poner números bastante interesantes. Y es el quarterback de los Washington Commanders, Jadon Daniels, otro jugador que también de esta clase de novatos ha puesto muy buenos números. Así que la expectativa va a ser bien, bien poderosa y no ha decepcionado. Caleb Williams definitivamente está empezando a dar cosas de qué hablar. Así que estas próximas cuatro semanas, luego que salgan de la semana de Bye Week, mantengan a Caleb Williams en observación como posible jugador de streamer y alinearnos para esas próximas semanas. Así que nada, mi gente, gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Mi nombre es Charlie y recuerden que nuestro contenido lo puedes conseguir en Apple Podcast, Spotify, también lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, todo con nuestro nombre. Sports are us podcast. Esto fue nuestro recuento de lo que estuvo aconteciendo la semana número 6. Vamos a ver qué pasa la semana número 7. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía y nada, mi gente. Hasta la próxima.